Música Música ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pica pica Vos toma agua Pica 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 Música ¡Cómo le va! ¡Macho! ¡Cómo le va! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Pica Pica! ¡Oye! Estamos muy contentos que estén aquí en Monterrey. Díganme qué sienten de estar aquí en Monterrey. Pues mucha felicidad de estar aquí en México, en Monterrey, que siempre nos acoge y nos quiere muchísimo. Así que estamos felices de conocer a los Tri Payasos y de estar aquí en los Pica Pica una vez más. ¡Muchas gracias! Y nosotros también estamos bien contentos porque los niños de Monterrey los quieren muchísimo. ¡Muchísimos! Siempre los piden en el radio, en nuestro programa de radio. Siempre piden sus canciones. ¡En la ruta de la triple diversión! ¡Cantilado! ¡Dale, dale! ¡Melo Patón! 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 ¡Melo Patón Estamos muy contentos, quiero que les manden un saludo a todos los niños que nos escuchan por el panel. Por supuesto. ¿Preparados? Y... ¡Hola! Somos Pika Pika. Y os queremos enviar un besito muy fuerte a todos los niños que nos escucháis por la radio y pedís las canciones de Pika Pika. Claro. Y los estaremos viendo, escuchando. Esperamos que os guste mucho lo que hacemos porque lo hacemos con mucho... ¡Amor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué padre! Ya se viene y ya se acerca la Navidad. ¡Claro! No es el diciembre. ¿Y ustedes ya escribieron Carta Santa Claus? Sí, ya la hemos escrito y hay una sorpresa muy pero que muy importante. Cuéntame. Para todos los niños. Pero que muy importante porque todos los niños regios pueden escribir en la carta y se pueden pedir el DVD de Pika Pika nuevo de Villanticos que se llama... ¡Navidad! 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 Y además tienen que estar muy atentos. ¿Por qué? ¡Payasos! Porque va a estar a la venta desde el día 24 de noviembre en España y en México. ¡Navidad! 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 Entonces los voy a agregar a mi lista que ya llevo 388 mil 800 mil... ¡Navidad! ¡Navidad! Solo es uno o dos, ¿verdad? No se puede pedir tanto. No, ¿por qué? ¡Uno o dos! Porque somos muchos niños. Porque se tienen que decirle a los niños porque muchos escriben igual que yo. No, solo hay que pedir uno y no hay que enfadarse si a veces no viene todo lo que uno pide. No, porque además otros niños pueden compartir contigo. ¡Claro! Si le han traído mucho juguete, pues los compartimos y las... Yo tengo una idea. Yo digo que esta Navidad no vamos a pedir nada más el DVD Navidad, Navidad de Picardín. ¡Muy bueno! ¡Navidad escuchando Picardín! ¡Por favor! ¡Por favor! Que van a ser las primeras canciones navideñas que se van a sonar en la radio de mis payasos. ¿Qué les parece si le mandan un saludo de Navidad a todos los niños? ¡Ahora de Navidad! ¡Ahora de Navidad! ¿Sale? Queridos niños del mundo, recordad que PicaPica está detrás de cada una de las ilusiones. Esperamos que lo pasen bien en familia como siempre. Comiendo alrededor de la mesa, con la abuela, el abuelo, papá, mamá... ¿Y quién más? Los tíos. Y sobre todo que la pasen bien, con cariño, con mucho amor. Y que no le falte eso a ningún niño del mundo. ¿Verdad? Vamos a pedir ese deseo. Los seis aquí. ¡Sale! Que a ningún niño del mundo le falte una mesa, un alimento para pasar estas fiestas como se merecen. ¿Verdad? ¡Claro! Y todos juntos les deseamos... ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! Aquí está PicaPica con nosotros. ¿Y qué creen? Les tenemos un reto. Un reto express. Sí, sí, sí. ¡Rapidito! ¿Cómo ven? ¿Les gustan los retos? Los channels. Chávez. Chávez. No se preocupen. Es el reto del Globo Channel. A ver. Mira, mira. Aquí está. Agarren un globo cada quien. Agarren un globo cada quien, por favor. Un globo cada quien. Esto es fácil. ¿Quién falta? Falta uno. Falta uno. Falta uno. Aquí está. Aquí está. Para Bele. Fíjense bien. Es muy fácil y muy sencillo. Lo que vamos a hacer, vamos a hacer figuras de globos. Figuras de globos, ok. Yo les voy a dar el ejemplo. Aquí está. Fíjense bien. Aquí esto es un león. No. No, no, no. Eso no. Pero con mucha imaginación. No. Este es un león. Hay que ponerle muchas ganas. Bele, este es un león. No. ¿Sabes por qué? Porque el león no es como lo pintan. No. No. La verdad. Miren, chicos. Mira. A ver. A ver, a ver quién le sale a esa figura. A ver, a ver. Cada quien hace una diferente, eh. Se les hace un nodo aquí. Se unen las dos puntas del globo. Ajá. Qué romántico. Qué bonito. Un nodo. Y luego. Y luego se aprieta aquí, 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 aquí. Así. Ay. Qué saldrá. Qué saldrá. Un corazón porque yo les doy mi corazón a ti. A ver, a ver. Muchas gracias. Aquí está. Ajá. Ese que lo haga Belén. Sí, Belén. Qué, Belén. A ver. Suerte, Belén. Vamos a ver si es cierto. Es fácil, es fácil. Ahora, por ejemplo, tú, tú, Emi, vas a hacer lo que yo haga, ¿ok? Y Epen va a hacer lo que haga Nacho, ¿ok? Ahí va. Un, dos, tres, empiézame. El pollito, la que ha liado el pollito, el pollito. What a mess, what a mess, el pollito. La que ha liado el pollito, el pollito. What a mess, what a mess, el pollito. What a mess, what a mess, el pollito. ¡Qué padre! Oye, Belén. Ese corazón como que tiene cara de perro. No. No. No, yo pensaba que tenía Nacho yo uno a mi manera. Ah, pero mira, ¿sabes qué? Yo soy un perro caliente. A esto le faltó algo. Sí. ¿Sabes qué le faltó? No, le faltó ojitos. Belén. ¿Lo quieres con ojitos? ¿Lo quieres con ojitos o sin ojitos? Sí. Lo quiero con ojitos. Con ojitos. Ok. Ay. Bueno, pero, pero tú. Espadas. Espadas. Corazón. Y el perrito de Belén. Espérate. Este le falta también un globo con cara de ángel. A ver, cara de ángel. Nunca. No. Oye, pues sí salió bien. Muy bien. Creo que está mejor tu espada que la mía. Sí, sí, no. Le hizo mal la Oreos. Bueno, muchas gracias a Pika Pika. Que estuvieran aquí con Tri Payaso. ¡Bravo! Adiós. 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 Oye, no, si salió mejor la tuya que la mía. Ay, muy listo. Yo te doy mi corazón. Cuídalo. Que es tuyo con mi amor. Te lo cuido yo. Yo te doy mi corazón. Cuídalo. Que es tuyo con mi amor. Te lo cuido. Te lo cuido yo.